Pues es una obra que pocas personas se abocan en México. Van a empezar a leer y de repente van a sentirse identificados con alguno de los casos. Yo creo que muchos de ustedes están aquí también porque les han pasado algunas situaciones interesantes en casa. Gracias por ver el video.